Se calora Vámonos de rumba y nos rompemos la cabeza Olvidemos lo que inventan Nos vamos, perreamos, pero en verdad no pensamos Nos callamos al bailar Y ahí fue Perreamos a ver todo Perreamos a ver todo Perreamos a ver todo Perreamos a ver todo Y yo te hablo, puras guarradas Y no te hablo de esta patria desangrada Mejor perriemos y viene intenso Y así yo me olvido de mi parla de mamerto Dale suave y bien adentro Como la mermelada en el parlamento Mejor volémonos como Andrés Merite Te hago la vuelta en mi chantero y me sigo Perreamos a ver todo Perreamos a ver todo Perreamos a ver todo Perreamos a ver todo ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!